Juan José Juan José Juan José A mí me dijo el paisano que habla con Pedro Raúl Que dicen que a Juan José lo han sentado en el baúl ¿Qué le está pasando? A Juan José Lo están castigando A Juan José Será su mujer A Juan José A mí me dijo Cristiana que el pobre de Juan José La mujer lo tiene en casa, por eso no se le ve Pobre Juan José A Juan José Ya no se le ve A Juan José Si Juan José no aparece Ya no habrá más dominos Y su amigo Luviano Él se acabará con todo Oye Juan José Juan José Salga de esa escuela A Juan José A Juan José A Juan José Mira Juan José A Juan José Salga de esa escuela A Juan José Yo lo quiero ver A Juan José Caminando a Juan José Caminando a Juan José Ay Juan José A Juan José Que no se le ve A Juan José La mujer no vive llorando A Juan José Porque ya no se le ve A Juan José La mujer no tiene en casa A Juan José Al pobre de Juan José A Juan José Ay Juan José A Juan José Salga de esa escuela A Juan José Que te quieren ver A Juan José